Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Pamboleros, el fútbol desde todos los ángulos. Mi nombre es Juan Romero y aquí estamos como cada semana listos para hablar de lo más relevante en cuanto a fútbol nacional internacional se refiere en una semana en donde ha concluido la fase regular del clausura dos mil veinticuatro ya conocemos a los equipos que van directo a la liguilla y ya conocemos también a los equipos que estarán disputando el famosísimo play-in de nuestra Liga MX, lo cual estaremos hablando a lo largo de este espacio de este y otros temas porque también se viene actividad en el ámbito internacional y otras cosas que estaremos platicando para lo cual como ya es una costumbre en este bonito programa nos hemos dado a la tarea de invitar a grandes amigos y expertos para que compartan con nosotros su punto de vista respecto a los temas más relevantes y saludo con muchísimo gusto al buen Oscar Flores, Oscar, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal Juanito Fer? Siempre es un gusto estar con ustedes y sí, vaya problemas, ¿no? Que tiene la Liga MX con sus calendarios y todo este tema del play-in y con CACAF, ya hablaremos bastante de este tema que está que arde. Sí, efectivamente, noticias calientitas las que están surgiendo en estas últimas horas, pero de igual forma déjenme saludar ahora también a Diego Farel que se está incorporando a la transmisión. Diego, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Juanito, muy buenas noches, Fer, un gustazo, estemos carito, con el gusto, con el gusto de saludarles, híjole, una jornada, última jornada que dejó dejó sorpresas, ¿no? Yo podría sorprender sobre la mesa y y de verdad yo 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 sigo impactado dejan ustedes por el tema del Necaxa, ¿no? Necaxa, qué buen torneo se aventó en esta fase regular, vamos a ver hasta dónde le alcanza. Yo 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 creo que ya estando ya estando en estas instancias del partido Necaxa, lo que va a buscar es ya calificar a Leguilla, ¿no? O sea, ya, ok, si te alcanza para pelear el campeonato, perfecto, órale, aviéntatelo, ¿no? Pero pues bueno, Necaxa llegando a estas instancias, pues va a ser todo lo posible, ¿no? A ver qué sucede, Juanito. Sí, de acuerdo, que están inspirados, ya los vino a ver, Eva Longoria y demás, o sea, no les sirvió de mucho porque se llevaron goleada frente a Rayados, pero concuerdo con lo que dice Diego, es una de las gratas revelaciones de este certamen y vamos a ver en ese vuelo contra Querétaro porque luce muy parejo. Fernando Rodríguez, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Juan, por supuesto, saludar al buen Oscar y a Diego que como saben siempre es un gustazo. Viene, se menciona, ¿no? Una jornada diecisiete con noticias, este, intensidad, inclusive, alguna, algunos acuerdos, algunos desacuerdos, y luego las semanitas que también se nos vienen para Liga MX en cuestión de, pues, ya sabemos los fabulosos calendarios. Sí, totalmente de acuerdo, y pues vamos a entrar en materia, señores, porque luego el tiempo, el tiempo nos empieza a premiar, y evidentemente tenemos que comenzar hablando que se jugó la fecha número diecisiete de este clausura dos mil veinticuatro, concluyó la fase regular, y justo lo mencionábamos, ¿no? Llegábamos a esta, a esta fecha, ya a sabiendas que prácticamente había varios equipos eliminados, simple y sencillamente como que había que determinar las posiciones, todavía una última velita, tenía por ahí, por ejemplo, el equipo de la fiera para intentar colarse a la fase final, no le termina por alcanzar, añoramos algunos todavía el que se jugaran los partidos, ¿no? A la misma hora, porque creo que hubiera habido mucha emoción por cómo se estuvieron dando algunos compromisos, pero bueno, eso ya es historia pasada, y al final de cuentas, ha quedado un panorama bastante interesante, ¿no? Con los equipos que se clasifican de manera directa a la liguilla, que son América, Cruz Azul, Toluca, Rayados, los Tigres, y las Chivas, que de último momento se meten de forma directa a la fase final, los equipos involucrados en el play-in es Pachuca, Pumas, Necaxa, y Querétaro, ¿cómo queda entonces el famosísimo play-in? También Pachuca contra Pumas, y Necaxa ante los Gallos del Querétaro, estos son los equipos que van a estar disputando los dos últimos boletos para la fase final, y de inmediato se vinieron los problemas, Oscar Flores, porque bueno, ya salió Pachuca a meter reclamo, porque evidentemente esta semana también se juegan los partidos de vuelta de la famosísima Conca Champions, y bueno, el preparador físico del conjunto de los Tuzos en Nex, esta red social, sale a decir bueno, señores, este, ¿qué está pasando, no? Nos van a poner un partido casi cada dos días, esto no se puede. ¿Por qué les usa? No lo sé, al final de cuentas, hoy incluso el comunicado de la Federación Mexicana de Fútbol, este, Miquel Arriol y compañía, dan a conocer precisamente que el juego de play-in no se mueve, es jueves, porque si se mueve, altera prácticamente todo, y fue mi pregunta para Oscar, y también ahorita quiero escuchar a Diego, ¿fue justa o injusta la liga al no apoyar a Pachuca, Oscar? A ver, acá podemos ver de las dos maneras, ¿no? Obviamente para Pachuca es injusto, y para los equipos, o en este caso para Pumas, hubiera sido injusto que le dieras ventaja al conjunto de Pachuca, creo que de todo este movimiento, el más beneficiado a todas luces es Pumas, porque hoy Pachuca, y lo dijo la semana pasada, también que no vengan ahora a llorar que les importa la liga, y que por qué no les cambiaron el partido, ellos mismos, el presidente de Pachuca salió la semana pasada a decir que la liga no les interesa, ellos quieren la CONCACAF, y hoy, digo, el calendario estaba así, el calendario no lo hizo la liga MX hace un mes, no lo hizo la liga MX hace dos meses, el calendario ya estaba así, las fechas ya estaban dadas, ojo, no quiere decir que esté mal, o más bien que no esté mal organizado, pero sabemos que el fútbol mexicano, y lo vivimos años con las Libertadores, había partidos que se jugaban en martes, y tenías que jugar en viernes, o en jueves también, incluso América una vez jugó en 24 horas, una cosa lamentable por el fútbol mexicano, pero así ha sido históricamente, hoy no es porque Pachuca sea, y si hubiera sido América lo hubieran cambiado, no, así se ha manejado de nefasta la liga MX en sus calendarios, siempre, inclusive ahora con lo de la Leeds Cup, paras tu torneo por priorizar un torneo que a nadie le interesa, desde ahí te das cuenta mientras priorizan lo económico, que lo futbolístico siempre viene a segundo término, y creo que ya no estamos ocultando el sol con un dedo, en este tema de los de pantalón largo, que hoy lo dijo también Guillermo Almada, no, como dan a entender que les importa más el dinero, siempre, siempre ha pasado eso, reitero, para Pachuca, pues ellos quieren la CONCACAF, que le metan todo contra la América y contra Pumas, al final del día, Pachuca si le ganan, no se queda sin liguilla, todavía puede buscar el boleto el domingo contra el que gane de Necaxa Querétaro, o sea, todavía tiene una segunda chance el conjunto de Pachuca, así que no vengan a llorar y hoy a decir que los calendarios y que es inhumano, casi casi, y que el fútbol así ha sido históricamente, y digo, está mal, porque está mal cómo se maneja la Liga MX, pero el calendario estaba, y no se puede mover, y siempre va a haber equipos beneficiados, y otros que no, lo decimos, pasa con el arbitraje, pasa con las canchas, inclusive de fútbol, cuando América, la temporada pasada, no jugó contra Atlas en el Jalisco, porque estaba un tremendo, muy feo el campo, y se lo mandaron a la Azteca, el América no tuvo la culpa de eso, el América no tuvo la culpa de que en England Revolution tuviera un concierto el mismo día que se iba a jugar los cuartos de final, de vuelta, entonces, a lo que voy yo es que todo se acomoda, sí, pero no tiene la culpa, creo que la Liga no la tiene la culpa, América, mucho menos Pumas, y hoy Pachuca, lamentablemente, si ellos hubieran priorizado la Liga, lo hubieran ganado a Mazatlán, pero no lo hicieron, empataron, y hoy están con este tema del play-in. Sí, que, por cierto, hablando de Almada, como bien lo mencionas, Oscar, él dice que hay una mano que mece la cuna, él dice que prácticamente, que Pumas sí había dado su bracito a torcer, que ellos dijeron, está bien, cambiamos el horario, pero que hubo una casi, casi fuerza oscura, o no sé cómo denominarlo, que fue el que no les quiso dar permiso, y que al final, por eso no se cambiaron las fechas, de ahí está la competencia, para que le dieron el premio del mejor torneo, eso sí es verdad. Bueno, al final de cuentas, este, ya está la suerte tirada, Diego Farel, bueno, me gustaría también saber tu opinión respecto a este tema, no pudo haber sido flexible la Liga, en este caso, tomando en cuenta lo de, lo de Pachuca, o sea, también, démonos cuenta que quizás, no sé, los genios de nuestra Liga MX, nunca se imaginaron a lo mejor que iban a llegar a esta disyuntiva, o sea, de decir, es que a lo mejor no creo que, que Pachuca llegue a esta instancia, o que Pachuca vaya a quedar en plena, no sé, Diego. ¿Sabes qué pasa en tema de planeación de Liga MX? Que ellos planean, ellos hacen su calendario, al ahí se va, sin medir, ni pros, ni, ni contras, ¿no? Porque al fin de cuentas, cuando es un calendario, pues tú tienes que medir un pro y un contra al final de cuentas, ¿no? El contra es que, pues, a ver, estás jugando, tienes equipos jugando la CONCACAF, ¿no? Champions Cup. Sí. Y la, y, y, pues, tienes a dos equipos que están, eh, tienes, cuando son tres equipos, los que están en ronda de semifinales, entonces, a ver, papá, tú tienes que, ahí es donde tú, 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 el hombre que lo planeas, o el área, en este caso, el área de comunicación, porque sea el área de comunicación, al fin de cuentas, quien planea esto, oye, modifique el calendario, es que no podemos, a ver, que trata de modificar el calendario para no perjudicar a los equipos del fútbol mexicano, en este caso, a los que están jugando con CONCACAF, ¿no? Desde mi perspectiva, yo haría eso, modificar el calendario y buscar una manera en que los equipos, pues, puedan disputar sus partidos de, de play-in, tanto también de, de liguilla, ¿no? Porque recordar que los equipos, tan, de, que están calificados de manera directa a liguilla, van a tener una semana de descanso, entonces, yo, 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 yo lo veo desde esa, desde esa perspectiva. Ahora, la otra excusa, eh, hay el tema de Almada, no concuerdo también con el tema de Almada, ¿por qué? Porque si lo comparamos y nos comparamos con el viejo continente en España, pues, a ver, el Real Madrid, ¿cuántos campeonatos se puede jugar en las entre semana? Ahí ves que el Real Madrid está jugando Copa, está jugando Champions, está jugando la Liga, en una semana entera, ¿no? Entonces, eh, ahí no hay excusas, aquí hay de dos sopas, o partes el equipo en dos, o partes el equipo en dos, no tienes de otra con el tema de cómo vas a jugar con CACAF y cómo vas a jugar, eh, eh, Liga, las excusas van a existir siempre, siempre va a haber excusas, pero tú tienes que igual como equipo hacer una planeación y planear un pro y un contra y todos los escenarios, adiós y por haber en tu equipo, al final de cuentas, ¿no? Yo, 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 plata, falta de planeación de parte de la Liga, sí, sí existe, pero también una falta de planeación de parte del club, ¿no? Porque también hay que planear el escenario en el que, pues, la Liga falla y tú tienes que tener un plan B para buscar, para buscar cómo participar en con CACAF y en Ligui, y en este caso repechaje, ¿no? América no se preocupa porque América está calificado directamente, América tiene una semana de descanso con calma, ¿no? Entonces, América está empezando en más en con CACAF. Yo lo hablo por el tema de Pachuca. No, claro, y Rañados, por ejemplo, también, ¿no? Sí, Oscar. Ojo, ojo, que Pachuca, en un caso hipotético, eh, pierde ante América mañana en con CACAF, ya solamente le quedaría la Liga. Y reitero, no es que perdiendo contra Pumas ya está fuera y ya no sirve para nada. Perdiendo contra Pumas todavía tiene la posibilidad de acceder a la liguilla y ahí sí ya con un poco más de descanso tener a los titulares para un hipotético cuartos de final que sería contra el América, precisamente, ¿no? Pero a lo que voy yo es que Pachuca creo que mañana tiene todo lo de las excusas que a un lado tiene todo para meter a los titulares que tiene y hacer el partido que tenga que hacer para avanzar a la final de con CACAF. El de Pumas viene a segundo término porque reitero, no quedas eliminado del todo del torneo. Todavía tienes otro chance en la Liga MX. En la con CACAF ya no. Es mañana o te vas. Entonces, creo que acá a Pachuca, después de todo lo que se ha dicho, hasta posiblemente le pueda convenir descansar a los titulares contra Puma, reitero, y ya a partir del partido del segundo play-in pueda inclusive ganar y de ahí agarrar vuelo y por qué no pensar que pueda ser un equipo que te meta el pie en liguilla. Sí, que es interesante porque de presentarse este escenario que bien acaba de mencionar Oscar, jugaría el domingo el partido entre el ganador de Querétaro y el conjunto de los rayos de Lecaxa, pero ya la liguilla arranca el miércoles. Entonces, digamos que también vendría otra vez esa problemática para Pachuca de que no tuvo tanto descanso, ¿no? Entonces, quizás también están pensando en eso, ¿no? De que de una forma u otra, aunque lograran librar la cuestión del play-in, pues se le viene ya también a la vuelta de la esquina a la liguilla, cosa que pues evidentemente pues pareciera que no es problema de los demás equipos, ¿no? Pero así se está presentando el panorama. Ahora, Fernando Rodríguez, le acuchillaron al Pachuca a tu parecer, Fer, o crees que esto estuvo bien, que se haya cumplido el reglamento, que se hayan respetado las fechas, porque ahora resulta, ¿no? Que somos bien apegados al reglamento, ¿no? Cuando nos conviene también no nos saltamos fechas y se tiene que hacer todo al pie de la letra, ¿no? Pues es que ya no sé, o sea, pues al final hay que cumplir el reglamento, en algún punto hay que hacerlo, o sea, esa es la realidad, en algún punto hay que cumplir el reglamento, pero también esto es para aquellos que apoyan pues cierta toma de decisiones, ¿no? Ciertas cosas, ya lo decía Óscar, a ver, esto no es de que ay, de repente, chin, me tocó un partido esta fecha, no, pues no, se saben los calendarios, tienen este, pues al final de cuentas tienen jefes de equipo, jefes de delegación, que son los que se encargan de la parte administrativa del primer equipo en cuanto a calendarios, en cuanto a sortear todo este tipo de cuestiones por la logística que se tiene del equipo en los viajes y todo ese, y todo ese tema, creo que, creo que no acuchillaron a Pachuca, creo que al final de cuentas el cuchillo estaba ahí y pues le tocó a Pachuca ser el, el, el indicado, bueno, le tocó ser el que va a tener que atravesar ese, ese cuchillo para bien o para mal, sí, a ver, futbolísticamente hablando, esto le afecta a los jugadores, pues por supuesto que le va a afectar a los jugadores, claro que sí, porque lo único que van a hacer es jugar, recuperarse y volver a jugar, no hay más, y esa es la realidad, pero también este es el punto de los que aprueban los calendarios, de los que aprueban los torneos, y sale este debate de la saturación de fechas, bueno, pues en este país, los equipos no están armados para disputar más de un torneo, esa también es la realidad, no, o sea, y eso lo hemos comentado y se ha dicho de que no están hechos para disputar más de un torneo, algunos tendrán la capacidad para pues tratar de competir en dos, pero inclusive es muy complicado que en los dos la libren, en algunos lo van a tener que dejar así, y pues a Pachuca le tocó este, bailar con la más fea, ni modo, es lo que termina por pasar, que de repente pudieran decir, bueno, es que cambiamos este partido y así, pues también son las televisoras, porque las televisoras en Liga MX, dictaminan este, a qué hora se juega, y cuándo se juega, y casi casi cómo se juega, y esa es la realidad en la que se, en la que se negocia, entonces pues bueno, ahí yo creo que será un precedente para ver que no se empaten los calendarios, pero yo tampoco veo que se arme tanto show cuando un equipo llega este, al mundial de clubes, y pues se tienen que esperar tres semanas para volver a disputar un partido, ¿no? O este play-in o este repechaje en anteriormente, que también el otro se tenía que esperar dos semanas, porque pues al final es parte de, o yo no vi equipos reclamando de esta manera por la Leeds Cup, que se para un mes el campeonato, o sea, también ellos votan, ¿no? Y creo que en este sentido ellos son parte directa o indirectamente de que se genere este tipo de problemas. Sí, que curiosamente de lo que acabas de mencionar, Fer, bueno, equipos como Cruz Azul, Toluca, Tigres y Chivas van a estar precisamente parados ahorita hasta que se termine la cuestión del play-in, ¿no? Porque ellos no tienen conca champions, como por ejemplo Rayados, que sí, tiene, tiene conca también, pero no va a tener play-in, ¿no? Entonces, va a descansar un poquito, ya con eso se recuperará de cara a lo que será el arranque de, de los cuartos de final. Y, bueno, Cruz Azul, justo lo mencionaba, ¿no? Este, Toluca, Tigres y Chivas, pues, creo, no sé si a lo mejor llegan un poquito perjudicados, también podríamos decirlo, por estar parados tanto tiempo. Ya lo veremos más adelante, pero así están las cosas. Ya está llegando también el buen Axelito, aunque sea, acá como Rockstar, el buen Axel llega tarde, pero seguro. Saludo, los saludo. ¿Cómo estás, mi querido Axel? Ay, discúlpenme, la verdad es que el tráfico es diferente a estas horas, no, no, no lo me di con, con precisión y pido una disculpa a todos, panelistas y público que nos pueda estar escuchando, saludos rápidos a todos, Diego, como siempre, nunca te veo, tu cámara es horrible para mí, nunca, nunca la veo, entonces me pongo al día de que estamos hablando. Mi querido Axel, estábamos precisamente preguntando, me gustaría saber tu opinión antes de pasar a otro tema, porque también hay mucho que comentar, pero en tu opinión, se acuchilla a Pachuca, es injusta la liga con los tusos por no cambiarles la fecha de su partido de play-in, a pesar de que ellos dijeron, señores, no podemos porque nos quedan muy justitos los horarios, Axel. A mí me parece que no están acuchillando a Pachuca, en específico, están acuchillando al quien sea que esté en la posición de Pachuca, o sea, me parece muy irrisorio que a estas alturas del partido, con la FIFA como está, con el fútbol como lo tenemos actualmente, el calendario esté tan amontonado y es como, pues ojalá no llegue el equipo que entra a play-in, porque si llega aquí va a tener un problema, o sea, les importa un bledo eso, ¿no? O sea, va a llegar y ni modo, se tienen que aguantar, no hay un poquito de beneficio hacia ese equipo, en este caso Pachuca, yo no sé si eso sería igual con América, que cabe destacar, hace algunos años, si no me equivoco, en una copa Libertadores, jugó cada dos días, de hecho en el 2007, en la final que termina perdiendo contra Pachuca, bendito Dios, el América jugó prácticamente cada dos días, desde cuartos de final hasta la gran final del fútbol mexicano, pasando por por Chivas, recuerdo, recuerdo ese semifinal, entonces, vaya, no creo que sea, no creo que sea hacia Pachuca, creo que es hacia el equipo que esté en esa posición, no hay apoyo, no les interesa, no hay buena planeación, nos acoplamos a lo que digan las televisoras, lo que más convenga para las televisoras es lo que se va a hacer, caray, o sea, parecen de repente nuevos en el negocio, y no lo son. Pero atención con eso, que bien menciona Axel, sí, y creo que aquí las televisoras, evidentemente que tienen mucho que ver, pero también es una cuestión que vemos cada vez más seguido en FIFA, ¿no? O sea, el mismo infantino ya está metiendo torneos, este, al por mayor, se inventa copas, va a meter el famosísimo mundial de clubes con chorro cientos mil equipos, o sea, este, también no es algo exclusivo de México, ¿no? La planeación en términos generales ya en lo que es fútbol, últimamente se está volviendo una cosa de locos, y bueno, ahora aquí, como bien lo comentaron ya todos ustedes, le toca Pachuca, que simple y sencillamente a pesar de sus reclamos, quejas y todo, pues simple y sencillamente no le hicieron caso, juega el próximo jueves contra el equipo de Pumas. Haciendo un repaso rápido a lo que nos dejó esta temporada, bueno, ha concluido la fase regular, y Óscar Flores, por primera vez nos enteramos que van a dar el premio al equipo de la temporada, nada, válgame Dios, nunca se había dado, pero ahora le va a tocar al conjunto de las Águilas de la América, un milloncito de dólares, aparte de su reconocimiento, casi tipo diploma, como si fuera en la escuela, y al final, pues, no sé, mi querido Óscar, cómo veas esta situación, es bueno que se ya empieza a otorgar una, un premio, un galardón al mejor equipo de la temporada, que en este caso es América, o pues, está de más esa premiación, Óscar. No, creo que, y lo mencionaba justamente Fer hace rato en las redes sociales, es algo bueno que ya se reconozca al primer lugar, o al más constante, no solamente una temporada, sino de dos conjuntas, y de dónde nace esto, no olvidemos que Solari, cuando dirigía a la América, decía que no concebía que un equipo que hacía 75 puntos en el rango de un año futbolístico, no tuviera nada, no ganara nada, que la primera de cambio en dos liguillas te echaran, ¿no? Y creo que de ahí surgió la idea, digo, está bien o mal, eso ya cada quien lo dirá, lo importante es que sí recalcaron que no es un título oficial, se les da ahí un incentivo económico, y el pase a la próxima Copa de Campeones de la CONCACAF, pero lo bueno es que sí lo dijeron, porque no faltará el que crea que ya la América consiguió la 15 con este... El nuevo pro de Oscar, ¿no? Entonces, exacto, entonces, digo, Solari fue el que metió ahí la llaguita, dijo, hay que hacer algo para que el equipo que sea más constante durante un año futbolístico, logre tener algo, y una premiación, creo yo, de un millón de dólares, y pues hacerlo plenamente como algo conmemorativo, está bien. Al final del día, y reitero, lo vi con Fer hace rato, premios a lo más constante del torneo, ¿no? Algo que curiosamente se hace muy seguido en MLS, ¿no? En MLS si hay un, incluso una copa, si no tengo mal entendido, que se lo otorga al equipo que más puntos... La supporter shield es la que se otorga a los... Bueno, sí, a los campeones de cada... de cada conferencia. Sí, sí, sí. Acá no sé si es quizás una réplica de... de ese galardón, pero bueno, ya se le da el reconocimiento por primera vez, y vamos a ver si lo siguen dando más adelante, ¿no? Porque también sabemos que luego hay cosas que nada más son de entrada y salida de nuestra Liga MX. Diego Farel, bueno, así como América fue el mejor equipo de la temporada, vaya... vaya numerito lo de Puebla, mi querido Diego, cinco puntos, o sea, Puebla termina esta temporada con solo cinco puntos, un ganado, dos empates, catorce derrotas, no sé cómo denominarlo del Puebla, mi querido Diego, porque es sencillamente tristísimo lo de la franca, ¿no? En su momento, qué bueno que existió en la historia los tiburones rojos del Veracruz, hermano, con esa racha negativa de más partidos, perdidos con Memo Vásquez, ¿no? Porque si no, estaríamos hablando que hoy el Puebla, pues, estaría también dentro de ese... De hecho, creo que ese Veracruz hizo hasta más puntos, ¿eh? Que Puebla, o sea, como tal, ya después lo desafiliaron o algo así, pero sí... Bueno, imagínate cómo está la situación con el tema del Puebla, ¿no? Qué triste, ¿no? Porque era un plantel que en su momento prometía muchas cosas, un plantel bien armado, ahora sí que no con jugadores espectaculares, pero sí con jugadores efectivos en la cancha, ¿no? Y el proyecto que manejó Nicolás, que de hecho traía en su momento también el... ¿cómo se llama este cuate? El peruano Reynoso. Sí, sí, sí. Insisto, lo deshicieron de a poco, ¿no? Porque llegó el Arcamón, lo mantuvo de pie por un tiempo, y hoy este proyecto no se le ve ni pies ni cabeza, ¿no? Entonces, ojalá, ojalá puedan... Dejen trabajar primero al técnico, porque se ve que al técnico ni lo dejan trabajar, y con el plantel que tiene, pues con apenas como que está sacando la sacando la mano, no deja tú sacando el verdad, está sacando la mano. Entonces, a ver, ojalá y lo dejen trabajar, ojalá lo dejen, le dejan armar un buen plantel de cara a lo que va a ser el próximo campeonato, y si no, pues buscar un técnico con mejor efectividad al frente, Juan, Juanito, porque yo, yo... A mí me gustaría volver a ver un Puebla en este tipo de zonas, ¿no? Yo recuerdo, a ver, antes de Reynoso, la última vez que yo vi un Puebla peleando con este Pundonor en la cancha, era el Puebla del Chelis, que ya te estoy hablando. Ya llovió. Ya te tiraste muy atrás, digo, espérate, ¿no? No, pues es que fue la última vez, la última vez que vimos, creo que todo el mundo va a concordar, la última vez que vimos un Puebla así fue el del Chelis, el del, también el de Manuelito, la Puente, me gustaba cómo jugaba, entonces... No, no, ahí sí ya... El de Manuelito. El de Manuelito. Con el de Arcamón. Exacto. Pero, pero insisto, lo de, lo, lo de, lo de Puebla hoy sí es, es triste, y es triste ver cómo un proyecto que en su momento Reynoso armó, le dio, le dio forma otra vez, estos tipos lo deshicieron. Lo deshicieron, yo sé por qué, por qué, por temas, por igual, por temas económicos, pero bueno, vamos a ver qué sucede, ojalá puedan levantar de cara al siguiente campeonato. Es buen equipo, ¿eh? Que lo interesante es que ya antes lo habían desarmado y seguía compitiendo, no sé de dónde, pero estaban sacando agua de las piedras, y ahora sí de plano ya no les dio cinco puntos, es realmente una cosa terrorífica, ¿no? Porque hablamos de que sigan un partido, pero catorce derrotas, todos los partidos de Karevich, que fue el que entró, pues los perdió, o sea, es increíble, este bombero que supuestamente venía a tratar de salvar equipo, no pudo ni siquiera sumar un punto, o sea, así de triste fue la cosa, y bueno, el viernes pasado, América con suplentes y todo, les terminó pegando ya a un equipo que simple y sencillamente estaba desahuciado. Ahora, Axelito, también de lo que nos dejó esta fase regular, los campeones de goleo, vaya, los cuatro fantásticos, mi querido Axel, ahí está Antuna, Cambindo, tenemos a Salomón Rondona, y obviamente, este, ahí uno se mandaba escapando, pero a ver, este, ocho goles, Axel, ocho goles, con eso es suficiente, o sea, un diecisiete jornadas, ni siquiera, ni siquiera estamos hablando de que obviamente de a un gol por jornada, porque ya tiene años que no se da eso, pero ni siquiera es de la mitad, o sea, ¿qué te deja eso? ¿Han mejorado las defensas? ¿Los defensores son menos contundentes? ¿O a qué denominamos esto? Porque, por ejemplo, en MLS caen goles por racimos, pero acá, bueno, acá, pues, no sé, vuelvo y repito, a lo mejor es que tenemos muy buenos defensas, y que por eso no hay muchos goles, ¿o cómo lo ves tú, Axel? Yo, yo creo que, que primero la MLS deja pasar a cualquier, este, cualquier delantero, más bien, o sea, se quedan parados los defensas, yo creo que en aras del espectáculo, porque ellos se dedican a hacer show, no, no, no a otra cosa. El que me faltó fue Viñas, perdón, eh, el Federico Viñas también, claro, claro. El chico Maraviñas. El, el puto entre los cuatro apenas y superan la temporada de Cardoso, ya allá en el, en el lejano dos mil dos, me parece, que hizo veintinueve goles, veintinueve goles, José Saturnino Cardoso, entre los cuatro superan a, al líder de, de, de goleo de aquella época, eh, no sé si se deba a una cuestión de más distribución del juego, los equipos creo que apuestan un poquito por la variedad a la hora de la, de, de ser ofensivos, eh, veo mucho, sobre todo, a, a equipos como Pumas, como el Guadalajara, a equipos como el Querétaro, como el Cruz Azul, que llegan por todos lados y tratan como de diferentes jugadores tratan de, de anotar gol, ¿no? Que no sea tan, tan predecible el, el sistema de juego, creo que eso pudo haber beneficiado, pudo haber perjudicado a los delante, centros delanteros esta temporada, porque pocos goles tampoco hubo, ¿no? Si, si no me equivoco, el promedio está entre dos, dos puntos setenta y cinco goles por, por partido, este, en la Liga MX, contando ya, ya todos los partidos que han finalizado, entonces tampoco no es como que haya tan poquitos goles, digo, dos puntos setenta y cinco es una media bastante respetable a comparación del, del, en el, en el, de otros torneos que ha habido en México. Con eso tenemos, Fercito, ¿no? O sea, con eso tenemos, para, para decir que estamos más o menos bien, pero sí creo que los sistemas de juego han beneficiado más a otros jugadores que a los centros delanteros que sirven más como una posición de referencia actualmente que como alguien especialista en el, en el, en el terreno de juego, ¿no? O sea, creo que. O sea, tú me pintas como si estuviéramos en la Premier, o sea, tampoco es que digamos, este, sean tan buenos nuestros delanteros, ¿no? O sea, ahorita, si tú te pones a revisar, evidentemente, equipo por equipo, cuesta trabajo encontrar un, un referente en ofensiva, ¿no? Como para que tú digas, es que se reparten entre todos los, las anotaciones, ¿no? Creo que justo el, los que mejor lo, lo hacen, desde mi punto de vista, creo que es Cruz Azul. Cruz Azul sí se reparte muy bien los labores, en ese sentido, con un Antuna bastante incisivo en la delantera, Diego no me va a dejar mentir, pero Antuna creo que ha tenido el mejor torneo de su carrera, en su vida, y obviamente, pues, evidentemente con Cruz Azul creo que lo ha hecho bastante bien. Gignac es otro referente, pero es un Gignac de 37 años que no te va a dar, y, y párale de contar, ¿no? O sea, los demás equipos creo que después de ellos, los que más se acercan son el Pocho Guzmán, que no juega regularmente desde la jornada número ocho, con la, con el Guadalajara que hizo seis goles en los primeros siete, ocho partidos del, de, de liga, y se, y se estancó, ¿no? Por ejemplo, la baja de juego, pero no es un centro delantero, no es un referente en la ofensiva del equipo rojiblanco, ni de ningún equipo, ¿no? En Monterrey me, me parece que ocurre algo similar, la, está muy bien repartido la distribución de los goles, llegan por todos lados, y, y así se han mantenido, América, América con Henry Martín, me parece que es el otro que tiene, un, un equipo que tiene un delantero, un centro delantero, realmente con un referente de calidad. Oscar Flores, eh, bueno, yo no sé a qué atribuir esta situación, estamos carentes de buenos centros delanteros, o, o tú, ¿a qué le atribuyes precisamente esta situación? Porque, incluso, el goleador de Rayados, que ahorita que lo mencionaba, es Sergio Canales, o sea, no es un centro delantero, y mira que tienes a Brandon Vázquez, ¿no? Tenías a Berterán. ¿Y el de Guadalajara? El Guadalajara, su goleador es Víctor Guzmán, o sea. También, ¿no? O sea. Si te vas y no me escuchas, vamos a tener un problema, digo, pero eso lo acababa yo de decir. Pero necesito que me escuches porque eso lo acabábamos de decir. Sí, no, es que ese es el problema, o sea, que tu goleador no sea un centro delantero, que tus delanteros sumen arriba, ni siquiera arriba de dos goles. Sí, sí, de acuerdo. No, deja de decir que el goleador de tu equipo esté inactivo, perdón, nada más termino esto y es rápido. Que el goleador de tu equipo esté inactivo desde la jornada ocho, porque nomás tuvo un bajón de nivel muy considerable el Pocho Guzmán, y apenas el Piojo Alvarado llegó a cinco goles el fin de semana pasado. O sea, Dios bendito, ¿no? O sea, qué bueno por ellos porque la distribución de los goles está bien, pero no es posible que un club como Guadalajara, como Cruz Azul, como Monterrey, como el mismo Pumas, evidentemente como el América, no tengan un referente de área que realmente sea matón. Sí, Óscar, a ver, bueno, me quedé con ganas de escucharte, Óscar. A ver, yo después de los nueve goles del Diente López y que fue campeón de goleo con eso, dije, no va a haber una cifra más baja en el fútbol mexicano, no va a haber, y no debería de haber hasta que llegaron estos cuatro fantásticos y nos dijeron, quítate que ahí te voy, que el único que anotó en la última jornada para empatarlos fue Camindo aparte, o sea, ni Antuna, ni Viñas, ni Rondón aparecieron, lo de Rondón creo era más predecible por lo de Pachuca, como se había mostrado en los últimos partidos de estar guardando a los titulares, Canales, pero es que yo sí me atrevo a decir. Óscar, igual, perdón, si Canales hacía un gol más, quedaba, este, era quíntuple empate, o sea, eso, eso ya también, no sé cómo tomarlo. Coincido un poquito con Axel de que ya actualmente creo que los equipos han entendido que mientras menos sepan cómo juegas adelante, creo que más efectivo te vuelves, por eso tienen distintas variantes, pero qué malos centros delanteros tenemos en México, la verdad, y no mexicanos, me refiero al nivel futbolístico que hay, lo de Cambindo con Cruz Azul era para decir este, quién lo trajo, de dónde lo trajeron, y ahora resulta que en Necaxa hasta campeón goleador salió, lo de Federico Viñas, que para mí es un muy buen centro delantero, en América el jardinero lamentablemente no le dio las oportunidades que debía, y hoy América, Cruz Azul entró tanto en Henry Martín, que no tiene al suplente de Henry Martín, por ejemplo, en América, sí, Quiñones por ahí te puede meter dos goles, Diego Valdés de repente aparece, hoy hasta Salvador Reyes es más goleador que los otros que te acabo de mencionar en América, no, creo que sí ha bajado bastante, bastante los centros delanteros que tenemos hoy en el fútbol mexicano, no es que siempre haya habido muy buenos y que hayamos tenido muchísimos goles, ni mucho menos, pero creo que sí la calidad de los centros delanteros cada vez está más en decadencia en el fútbol mexicano. Antes sí teníamos este para echar para arriba, no, o sea, nacionales y extranjeros, esto, eso sí me llama la atención, ¿no? Pero a lo que me refiero es que nunca hemos sido una liga, a lo que me refiero es que nunca hemos sido una liga que tengamos casi siempre a lo mejor en la parte de adelante, ¿no? Tenemos a Contados, en su caso, en su momento fue Cardoso, estuvo Cabiño, Hugo Sánchez, pero no son reiteradas ocasiones, vaya, estuvo el Bambán Zamorano en América, el Chicharito Hernández cuando surgió de Chivas, por ejemplo, Omar Bravo con las mismas Chivas, Jared Borghetti, con todo lo que hizo en el fútbol mexicano, André Pierre Guignac últimamente, el mismo... No te vayas tan lejos, Oscar. El mismo Boseli con... Antes, antes, como bien lo mencionas, bueno, aparte de Boseli, que concuerdo, teníamos aparte a Salvador Cabañas, que aparte fue goleador en Copa Libertadores, a Chucho Benítez, tenías a... A lo que volví es que tenías, tenías ese material, no, no lo tenías muy a la par, vaya, o sea, como que había torneos en los que uno relucía, porque sí, llegaba Suazo y te metía 13 goles, 14 por torneo, llegó Cabañas y te metía 11, lo hizo Boseli, con León, reitero, Borghetti en su momento, entonces, antes sí había buenos... Hoy, dime un solo buen centro delantero que hay en el fútbol mexicano, dejando de lado al que fue campeón goleador del torneo pasado, que fue Henry Martin, que obviamente no iba a volver a repetir, pero, para mi gusto, no hay, o yo ahorita, a Botepronto no me acuerdo, a menos de Rondón, que él sí es centro delantero, y Federico Viñas, que está teniendo un excelente torneo con León, pero ya quedó eliminado Federico Viñas, y a Rondón no lo meten en la liga porque lo quieren en la CONCACAF, entonces, creo yo que sí carecemos ya de bastantes centros delanteros, donde ya México debe de hacer algo en ese sentido, no sé qué, ahorita no te puedo explicar algún método acá científico, algo que sea muy rápido para obtenerlos, pero sí hemos bajado mucho, la verdad, y creo que hoy se vio, reitero, yo después de lo del Diente López con sus nueve goles, dije, no va a haber alguien peor, y hoy hay cuatro peor que él. Sí, no, totalmente, o sea, sí sorprende, porque volvemos a lo mismo, no, ni siquiera decirnos tan, tan lejos anteriormente, teníamos goleadores, no te puedo decir en todos los equipos, pero en la mayoría, ¿no? Había referentes, había jugadores que de una forma u otra cumplían una cuota goleadora, y ahora hay que buscarlos, y en algunos casos, o en la mayoría, como bien lo menciona también el buen Axel, ni siquiera son centros delanteros, ¿no? Tienes que buscar a los extremos, a los generadores, al doble punta, o sea, el jugador que no es realmente de área, o sea, tienes que buscar variantes, y bueno, hoy, pues, no sé si sea para preocupar o no, pero ocho goles tuvieron los campeones de goleo de este clausura dos mil veinticuatro, y antes de pasar a otro tema, mi querido Fer, pues, de igual forma, ya está el tema de las multas, mi querido Fer, no sé si se van a pagar o no, pero los peores equipos, si existiera el descenso, el equipo que hubiera bajado, sería Solos de Tijuana, el equipo del Piojo, que por cierto dicen se va a quedar hasta dos mil veintiséis, o eso amenazan, sería el último de la porcentual, Juárez y Mazatlán, esos son los tres peores equipos de la temporada, de lo que abarca el cociente y demás, y pues no va a pasar nada tampoco con estos equipos, mi querido Fer, obviamente ninguno se metió a fase final, y curiosamente los tres también, pues, en la zona baja de esta clasificación, mi querido Fer. Sí, totalmente, pero bueno, tenemos la liga más competitiva, la liga más emocionante del mundo, y no la cambiarían por absolutamente nada, y les gusta el formato, y les gusta, este, a la paridad, y de que es una liga muy difícil para competir, y por eso, pues, todo mundo se está peleando por jugar aquí en México, o sea, yo creo que esa es una realidad que todos vemos, y que ven las grandes, este, los grandes opinadores de este, de este país, ¿no? Que México, pues, es la sede del fútbol mundial, seguramente, debe ser así, porque, pues, todos se pelean por estar aquí, pero no, no es así, pues, al final de cuentas no sucede nada, el proyecto de Mazatlán es un proyecto mediocre, el proyecto de Tijuana es un proyecto mediocre con un entrenador mediocre, este, el proyecto de, pues, de Juárez es un proyecto que en algún momento medio caminó, este, me refiero a medio caminó, es que estaba peleando por entrar a esa zona, a esa zona de, de repechaje, de play-in, de, de Liguilla, pero, pues, tampoco lo pueden solventar todo, todo el tiempo, cada torneo, y, y se les cae a pedazos, ¿no? Y, y al final de cuentas, pues, no les sucede nada, ni siquiera sabemos si verdaderamente pagan esas multas, o de esas multas, cuánto, cuánto el porcentaje, o de esas multas, cuánto es el porcentaje que verdaderamente pagan, porque con esas multas, pues, muchos equipos, o estos equipos, ya hubieran, este, desaparecido, por la falta de, de la gestión de esos, de esos millones que, que necesitan, porque no es la primera vez que pagan, Mazatlán no es la primera vez que paga la, la multa de Juárez tampoco, en el caso de Tijuana, pues, con mis, la primera, bueno, el grupo no es la primera vez que paga la multa, cabe mencionar del grupo de... Y con Querétaro. Cada seis meses tan acostumbrados, Fer. Porque ya lo, ya lo hicieron con Querétaro, pero al final... Ese dinero era para alimentar a la liga de expansión, Fer. No hay, no hay manera de comprobar. A ver, a ver, yo creo, yo creo que para empezar, yo quiero ver una liga de, yo quiero ver Italia, quiero ver Inglaterra, quiero ver España, que los tres equipos del fondo tenga que pagar para mantenerse en primera división, eso jamás va a suceder. Oye, hoy lo que están haciendo es una burla, es una burla lo que están haciendo. A ver, es el equipo del señor que que pujó por, aquí estás, aquí estás, que pujó por, por, por... Bueno, una chiva, Saxe, las que estaban ya, las que estaban ya, las de la clasificación, el porcentual. Olegi, olegi era el que puso el dinero para la pinta oídas del centro. A mí me encanta ese discurso, a mí me encanta ese discurso porque pintan al Atlas como si fuera el mejor equipo, el equipo más poderoso de la liga, o sea, por amor de Dios, no lo es. Y el dueño está pintado, Juanito, lo más que yo toco. O sea, ¿tú crees? ¿Ustedes creen que Atlas en su momento tenía más poder que Azcárraga, que Zalinas Piregues para quitarlo? pero claramente lo que hicieron hoy es un desastre o sea, hay a tres equipos pero es lo que aceptaron pero es un desastre es un desastre, ya que decirlo así no va a cambiar y va a suceder así, pero también dices, ok, este dinero se supone va en Liga de Expansión, pues en Liga de Expansión tampoco es que suceda, tampoco es que salgan y comprueben con el dinero que se está pagando, pues está fortaleciendo la Liga de Expansión, que además es una Liga que va a terminar desapareciendo y de hecho ya la van a desaparecer ya va a ser la Liga Sub-23 o algo así a partir del siguiente campeonato y van a cambiar plazas, por cierto ya hay equipos que ya se van se van de mudanza y pensar que hace 12 años criticábamos que hubiera un equipo que subía y que todos los equipos de primera división tenían posibilidades a subir y que así se iba el que peor lo hacía a lo largo de tres torneos de tres o cuatro torneos cortos o sea, pensar que que podíamos estar mucho peor, ¿no? o sea, ahora ahora hay Sub-23 o sea, va a regresar un torneo Sub-23 que no le interesa absolutamente a nadie que no va a salir para volver absolutamente a nadie eso es interesante lo que mencionas es el del Sub-23 en otros países ya la Sub-23 ya estás jugando en primera división acá es una división es una división antes del máximo circuito un detalle ¿dónde está la mar? ¿dónde está? la maria en Barcelona es el goleador es el 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 ¿te acuerdas de Bojan Kierkic? Bojan Kierkic debutó en el Barcelona a los 17 años de edad y luego murió por la patria pero bueno, no no todo va a salir ¿no? pero Pagan las multas no pagan las multas ese dinero o sea, ese retroactivo no lo sabemos el punto es de que los mismos grupos son los que están terminando pagando están haciendo torneos paupérrimos en ese sentido por eso yo creo que al final de cuentas y son torneos paupérrimos por eso yo creo que al final de cuentas este son de o sea no sé en qué les convenga qué tanto qué menor situación les convenga en ese sentido pero bueno es lo que es lo que sucede el caso de Tijuana me sorprende que sigan inclusive manteniendo a Miguel Herrera con su proyecto a largo plazo Alex tiene el contrato vitalicio tiene el contrato vitalicio pero bueno hasta que se vaya a la selección otra vez casi casi y de nadie se va a acordar de ellos hasta el siguiente torneo porque además son los de la liga de los viernes entonces pues eres un dios Fernando nunca mejor dicho ¿no? o sea nunca mejor dicho y seguro Diego ni Oscar nos van a dejar van a contradecir eso yo lo único que digo es que a mí me parece que también una liga paupérrima 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 a mí no me parece a mí ¿no? o sea no 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 yo sí veo un nivel interesante en el fútbol mexicano no es el mismo o sea no estamos al nivel del 2008 2009 2010 es más ni 2015 que íbamos a Libertadores no estamos a ese nivel porque vienen algunos equipos de MLS y nos pintan la cara y feo en muchos casos pero es que también porque ellos han crecido ¿no Axel? no nada más porque ¿a qué haces tan caro? han crecido pero su sistema de competencia tiene un tope o sea no les va a permitir crecer más o sea tenían un club plagado de figuras como Luis Suárez Busquets y terminaron eliminados por un equipo muy poderoso como les contaré que podría competir en Libertadores sin ningún tipo de tope pero en ese sentido creo que el nivel de la Liga MX sí ha decaído unos dos o tres escalones mínimo pero aún así creo yo la mantiene como una de las ligas más importantes del continente después del Brasileirão y párale de contar porque a mí me parece que la Liga Mexicana es mejor que la Liga Argentina ¿no? y eso que está plagada de basura o sea mucha basura hay en la Liga Mexicana ¿no? los dobles contratos el sistema de competencia los entreneros de medio pelo en donde sí se está viendo mucho más reflejados en la selección mexicana en el pacto de caballeros papi el decremento de la selección mexicana sí es aún mucho más crítico y mucho más palpable que el de la Liga Mexicana ¿no? ¿por qué? porque a nivel de selecciones el resto del mundo trabaja de otra forma incluyendo a Estados Unidos Estados Unidos dice mi liga será de entretenimiento pero mi selección es de verdad y voy a mandar a exportar la máxima cantidad de jugadores porque su infraestructura se nos permite porque la y te vayas tan lejos mi estimado Alex a ver tan sencillo España España ¿qué hizo en su momento? España se dio cuenta que había que retomar el proyecto sub-21 de hecho que fueron campeones sub-21 con Luis de la Fuente retomar ese proyecto darle la la oportunidad a Luis de la Fuente ser el técnico mayor y que ese proyecto estuviera también en la mayor con Luis de la Fuente y aún así tienen una pequeña crisis ¿eh? sí pero pero no es una crisis increíble es otro tipo de crisis o sea no es otro tipo de crisis mataríamos por tener esa crisis mataríamos exacto exacto sacrificaríamos a baños por tener esa crisis o sea ay caray Orlegui no de acuerdo te vas bueno pues vamos a dejar el tema de Liga MX ahí porque evidentemente ya posteriormente se vendrá lo que es el famosísimo famosísimo play-in ahorita en unos momentos igual vamos a dar ahora sí nuestros pronósticos de quiénes creemos que van a avanzar pero antes de eso Oscar Flores tenemos semana de UEFA Champions League tenemos a los cuatro fantásticos los de adeveras en esta ocasión disputando la orejona allá en Europa y tendremos primero el un duelazo realmente allá en el fútbol europeo con lo es Real Madrid contra el conjunto del Bayern Múnich del otro lado semifinal inédita Borussia Dortmund contra Paris Saint Germain yo no sé si alguien hubiera apostado porque esta iba a ser una de las semifinales del torneo pero cómo ves estas dos semifinales mi querido Oscar bueno pues creo que los cuatro equipos que están sin duda méritos propios hicieron y muy buenos para avanzar a estas semifinales teniendo en cuenta que creo yo que la final ahora soñada por todo el organismo de la UEFA y todo es que lleguen el Madrid y el Paris Saint Germain esta historia Mbappé Real Madrid lo que puede significar que el Madrid pierda inclusive ante Mbappé ante los jeques del Paris Saint Germain se me congeló un poquito ahí está a ver ahorita los jeques estamos teniendo el Madrid se nos está trabando un poquito en la comunicación con con Oscar ahorita vamos a intentar recuperarlo en el suelo en papel que va a ser su nuevo jugador híjole a ver a ver en lo que intentamos recuperar a Oscar de igual forma me gustaría preguntarle a Diego quiénes son los favoritos en papel para avanzar porque es interesante lo que mencionaba Oscar al final de cuentas quizás algunos podrían apostar por una final Real Madrid contra el equipo del Paris Saint Germain que a lo mejor pues con el morbo de que probablemente llevaremos a Mbappé muy probablemente vestido de blanco más adelante a lo mejor esta pudiera ser un preámbulo pero ¿crees realmente que esta podría ser la final o cómo lo ves el panorama Diego híjole es que este ya a estas alturas el partido pues la lógica la lógica muchas veces puede llegar a romper lo que lo que es la lógica del Madrid recordar que una vez ya el Bayern Múnich le puso un estate quieto al Madrid con la pelota que voló Ramos no sé ahí por Saturno si usted si usted está ahí por su casa ahí por la casa de Fer si encuentra el balón de Ramos dígale por favor que se lo mande inmediatamente porque yo creo que ya se perdió esa pelota el no pues ya ya está más perdida que nada entonces ya 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 volvió el tema acá es que ya estas instancias el partido se tiene que tomar con seriedad a los rivales que tienes enfrente porque será Bayern Múnich y claro a ver no fuiste campeón de Alemania Leverkusen invicto con más de llegando casi superando la marca que quiere superar la marca de aquel Arsenal del 2004-2005 entonces el Bayern lo que busca a estas instancias el partido es ganar como sea ganar pero obtener el resultado ante el Madrid y eliminarlo por el tema de resultados ¿le puede competir Diego el Bayern Múnich a Madrid? claro 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 a estas instancias el partido el Bayern Múnich tiene la idea la idea de Tuchel es si vamos a sacar el resultado pero vamos a tratar de competirle al Madrid con lo que se tiene y con lo que podamos y con el planteamiento que tenemos y con lo que nosotros sabemos al final de cuentas eso es uno y dos del otro lado está el Borussia Dortmund caramba dos alemanes increíble en la Bundesliga ahí dan alzando la mano el Borussia Dortmund yo estaría más preocupado porque el Borussia Dortmund es quinto lugar de la tabla no está en posiciones de Champions entonces lo que le conviene el Borussia Dortmund es por lo menos avanzar a una final de poderse colar a la siguiente edición de Champions y se le puede dar al final de cuentas porque ahorita está en posiciones ya tuvimos la final Bayern Múnich contra Borussia hace algunos años sí 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 y de verdad a mí me encantó ver esa final de si un magio es Thomas Tuchel no Thomas Tuchel Jürgen Thomas no era contra Hänkels exactamente pero insisto ya estas instancias del partido se tienen que tomar con seriedad al rival que tienes enfrente y no va a ser la excepción yo creo que con el tema del Borussia Dortmund y Paris Saint Germain recordar que Luis Enrique cada vez que enfrenta este tipo de rivales los pierde pero los pierde de una manera inexplicable por el tema del planteamiento por el tema de que algo pasa en el vestidor por el tema de esto por el tema del otro es lo que no sé qué trae Luis Enrique será la actitud será el el tiktok sé qué 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 ahora sí que eso lo va a saber entonces no seas así Diego ya fue campeón le ganó la lluvia aunque aunque no te guste ya ya el tema es que Luis Enrique cada vez que enfrenta este tipo de rivales no sé qué onda qué pierde cómo los pierde sería bueno preguntarle a Luis Enrique deberían de hacerle esa pregunta en conferencia de prensa qué le pone en jaque al enfrentar este tipo de rivales entonces bueno ya sólo él sabrá el Madrid el Madrid si quiere ser campeón necesita vencer al Bayern ese es el obstáculo ya le ganaste el campeón actual que es el Manchester City entonces ahora lo que te queda es ganarle al Bayern y pelear por todo hermano por todo por llegar a la final a Wembley no conquistar el título número 15 en la historia ya recuperamos a Oscar oye Oscar te nos cortaste mi hermano ya no te alcanzamos a escuchar la parte final pero de igual forma redondeando igual el tema la pregunta mejor dicho de estas semifinales ¿crees tú que le cuesta más trabajo al Real Madrid este Bayern que lo que fue con el City? híjole yo creo que no porque es un Bayern que a legua se ve que es de los peorcitos de la historia ¿no? hablando en tema de que la dirección técnica los jugadores sabemos lo que significan tienen a Harry Kane que tiene la maldición de ya sabemos todos cuál de no ganar tiene un título en su carrera pero creo yo que el Real Madrid después de haber sorteado lo que sorteó ante el Manchester City después del partido tan apretado que fue ya la vuelta porque la ida hubo goles fue atractivo fueron de portería a portería en la vuelta fue más recular aguantar y esperaron Manchester City que fue un vendaval tampoco fue que lo metió 100% en su portería porque el Madrid se supo defender pero creo que después de haber avanzado sobre el Manchester City no creo que para el Madrid sea una prueba alta el Bayern Múnich teniendo en cuenta que sí a ver ya en esta instancia todos quieren ganar todos quieren llegar a la final no hay rival fácil ni mucho menos pero yo sí considero que el Real Madrid está al menos dos escalones en fútbol y en lo que están dirigidos y las figuras que el Bayern Múnich actualmente y del otro lado el Borussia Dortmund lo acaba de decir Diego están quintos en Alemania y van a querer salir a comerse al Paris Saint Germain al saber que puede ser una oportunidad de oro llegar nuevamente a otra final de Champions y lo del Paris Saint Germain esperando que su rival sea el Real Madrid por lo que ya había dicho anteriormente van a ser unas grandes semifinales pero yo sí veo favorito no muy pero sí un escalón arriba favorito al Real Madrid que los otros tres Axel Hernández me gustaría preguntarte del Bayern Múnich contra Real Madrid sale el campeón o crees que Borussia o París le puedan hacer la travesura a alguno de estos dos no lo dudo no dudo que pueda haber una sorpresa porque al final de cuentas es la Champions pero en empaque en tradición en carácter en volumen futbolístico sí me parece que el Real Madrid y el Bayern son favoritos donde menos sorpresas hay creo que es en la Champions pero pasa pero sí pasa pues o sea no Luis Enrique no nos olvidemos no nos olvidemos del Porto en la final en la que llega Jurgen Klopp con el Borussia Dortmund que si bien no termina el campeonato sí sorprenden a todos al llegar a una instancia tan bueno pues nada más nada menos que la final el mismo Atlético de Madrid en dos ocasiones creo yo que no eran favoritos en aquella época sobre todo en el 2014 si no me equivoco no eran favoritos para llegar a la final y ahí estuvieron ¿no? a un minuto a un Sergio Ramos de ser campeones me parece que el vuelvo a lo mismo el Madrid y el Bayern son los favoritos pero yo no descartaría una sorpresa de equipos que tienen mucha hambre de trascender de equipos que tienen cierta tradición sobre todo el Dortmund en Europa tiene mucha tradición el Borussia Dortmund y un Paris Saint-Germain que después de que los asaltaron a mano armada tanto Neymar como Messi y si me preguntas hasta Di María pasó ahí les pasó a hacer báscula sería bueno que tuvieran un poquito de gloria de la mucha que han invertido y lo digo principalmente porque creo que es un equipo más allá de las figuras importantes el resto de los jugadores como Thiago Silva por ejemplo necesitaría redimirse en un proyecto en el que ha estado prácticamente el principio a fin y ni hablar de Mbappé ¿no? que ha sacrificado muchos de sus mejores años y mucha de la gloria que puede haber conseguido en otro club la ha sacrificado por estar en el Paris Saint-Germain sacrificado desgraciado ¿no? no juega gratis Axelé espérate déjame decirte en cuestión futbolística sí creo que ha terminado mermando un poquito los la primera parte de su prime ¿no? porque le quedan unos 5 o 6 años en un nivel extraordinario mínimo entonces yo creo que sí contestando a tu pregunta el campeón está en esa llave y yo a diferencia de Oscar sí veo un poquito más pareja la serie ¿no? un Real Madrid que sí vive de épicas y en la temporada pasada creíamos que podía resurgir la épica nuevamente y el City lo termina exhibiendo y de manera de manera fea ¿no? en Etihad esta temporada recurren otra vez a la épica menos sufrida que aquella semifinal donde pasan con goles de Rodrigo es verdad mucho menos sufrida se van a penales un partido entre comillas más controlado pero sí creo que muchísimo más dominados por el rival con menos capacidad de respuesta no veo un Madrid que pueda aguantarle ese ritmo a un Bayern que si bien pierde la liga y la pierde ojo creo yo contra el mejor equipo de Europa el equipo que mejor juega en Europa ¿no? que es el Bayern Leverkusen entonces cuidado la pierde contra un equipo que voy a corregir a Diego y a menos de que yo esté equivocado el récord lo tenía la Juventus de Turín en la temporada 2012-2013 con cuatro partidos ¿no? me parece es que bueno yo estaba hablando el Arsenal del 2004-2003-2004 es por tema de liga nada más incluyendo tema de liga fue en 49 partidos nada más de liga te entiendo perfecto bueno ahí está creo que no estamos corrigiendo nada estamos todavía haciendo muchísimo más grande lo que está haciendo el Bayern Leverkusen y porque creo que a pesar de todo el Bayern Múnich sí está en condiciones de competirle al Real Madrid o sea y de tú a tú y creo yo que si bien por a quién elimina el Real Madrid que elimina nada más y nada menos que al Manchester City el campeón es por eso que le doy que es favorito pero realmente yo lo siento muy pero muy parecido no sé qué argumento tenga mi querido Axel porque me alabó al Leverkusen pero el que va a jugar es el Bayern Múnich que está también hecho un desastre Axel o sea realmente perdió una liga que había ganado 10 años consecutivos por favor perfecto de por qué el Bayern Múnich es candidato muy importante muy serio porque en su liga tiene al mejor equipo de Europa y termina en segundo dejarlo dos escalones por debajo del Real Madrid a mí me parece un poquito aventurado por decirlo menos me parece que sí está al nivel del Real Madrid y que sí tiene para competirle al Real Madrid el favorito es el Madrid porque elimina el City porque la liga del Real Madrid contó con uno de los peores Barcelonas de la historia no de la historia de los últimos 5 o 6 años que ya también es mucho decir y contó con un Atlético de Madrid que lleva 3 o 4 años pidiendo el recambio en el banquillo ya echólo ya por favor vente al Inter basta vente a las Chivas aquí te esperamos no válgame el cielo qué cosa de los no no ya para cerrar el tema de Champions Fernando Rodríguez bueno dos semifinales que evidentemente vuelvo repito una pareciera de contrastes con equipos de tradición ganadores como Real Madrid contra Bayern y la otra la inédita me llama la atención lo de París París que años anteriores llegaba plagado de figuras y no se pudo instalar en esta instancia ni con Messi Neymar Sergio Ramos y el que tú me digas y ahora con una plantilla entre comillas no puede ser posible entre una comilla una plantilla más modesta ya se termina colando en la antesala del título Fer más modesta en nombres pero una inversión estratosférica que hizo el París Saint Germain a ver pues es que es un equipo creado artificialmente este París Saint Germain es un equipo que ha tenido que aprender a que no se compra la constancia no se compra pues la parte de la sinergia que debes de generar como equipo a pesar de tener nombres como los que tuvo en su momento de Neymar, Messi y Mbappé que ninguno de los tres defendía entonces pues así es muy difícil ganar partidos en este deporte y tiene que recurrir algo más creo Luis Enrique pues peca mucho de la manera en como ve las cosas en su soberbia también en su brutal honestidad como lo es pero creo que al final este París puede tener más opciones en un trabajo en conjunto que las pasadas con la mera con la pura individualidad ¿no? tiene Mbappé ya en sus últimos sus últimas semanas como jugador del París Saint Germain y que obviamente Mbappé pues quiere quiere ganar esa Orojona para el París para ganarla con el equipo de su ciudad pero bueno ya sería lo último que hiciera en el conjunto galo que creo eso es un aliciente importante y por el otro lado un Dortmund pues un Dortmund que un poco de rebote estando ahí haciendo los partidos necesarios creo que ante el Atleti en el Metropolitano da una primera parte espantosa pero el Atlético de Madrid esta temporada de visitante no le gana no gana ni en defensa propia entonces pues el Dortmund haciendo un partido serio pudo eliminarlo sin ningún tipo de problema aunque ojo creo que el Dortmund se puede colar le puede generar muchos problemas a este París Saint Germain definitivamente yo creo que es una eliminatoria pareja a ver el favorito es el París sí yo creo que el París es favorito para llegar a esa final en Wembley pero el Dortmund sigue teniendo esta capacidad de tener más experiencia europea y el París Saint Germain de no saber qué hacer en estas circunstancias como club como institución en donde pues al final de cuentas solamente lo ha vivido una vez y fue en una circunstancia extraordinaria como fue la pandemia ¿sí? ¿pasa Real Madrid Fer? sí yo creo que pasa yo creo que le va a costar yo creo que va a parir este Chayotes como a ver no es novedad eso va a suceder seguramente pero yo creo que sí va a terminar librando la eliminatoria de acuerdo antes de cerrar Oscar Flores se queda Xavi se queda Xavi en Barcelona final la novela no pues ya había medios que ya nos ponían a Rafa Márquez hermano ahí no sé dónde sacaron la nota y de dónde se veía se veía venir la verdad en Barcelona había jugadores que no querían que se fuera querían que cumpliera su ciclo en el Barcelona y ahí está se quedó creo que los más felices son los otros equipos nosotros hoy estamos felices porque Legua por fin anota tres goles con el Barcelona con un golazo de tiro libre y pues ahí ahí vamos navegando hermano ¿qué te digo? es correcto bueno señores ya vamos a pasar a la parte final demos pronósticos de lo que se va a venir en nuestro maravilloso fútbol mexicano el famosísimo Play-in ya fase final del fútbol mexicano como tal y tendremos el primero el polémico Pachuca recibiendo a los Pumas Oscar Flores bueno te pregunto primero de esta llave quién quién termina quién termina pasando como séptimo de la de la liguilla mi querido Oscar Pachuca pierde mañana y gana el jueves a Pumas mi querido Juanito ah venga porque nos había faltado también por favor nos había faltado lo de la conca habrá a ver Axel rápido habrá final mexicana Monterrey le gana con humos sí señor que va perdiendo el conjunto regiomontano también hay que decirlo y enfrente está el Tano que bueno tendría que pasar tendría creo que tiene plantel suficiente para pasar de acuerdo la otra serie Oscar es Necaxa contra Querétaro creo que híjole ganan los los rayos venga a ver Diego Farel del Pachuca contra Pumas quién pasa me encantaría que Pumas pero veo a Pachuca avanzando ahora aún así Pumas perdiendo va a jugar contra contra Necaxa la cosa es que esa llave pues no le conviene a Pumas porque si gana Pumas vámonos contra la América así que inmediatamente otra vez o sea Diego tú no ves a Pumas ganándole a los suplentes del Pachuca Juanito tendrá buen plantel Pumas pero no hay entrenador y hay que ser sinceros o sea aunque lo diga José Iván aunque lo diga José Iván ay es que tenemos una si hermano pero hay que la acreditación cuidado la acreditación Diego a ver a ver Axel de Pachuca Pumas quien pasa y también de Necaxa la acreditación de mejores lugares oye seguro 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 no lo sé a mí sí me cuesta arriesgate Axel a ver por supuesto que me voy a arriesgar pero a mí sí me cuesta un poquito más de trabajo porque creo que en circunstancias normales Pachuca sería favorito porque se queda nada de entrar a liguilla directa sinceramente creo que se les juntan un poquito los partidos una gestión entre muchos chavos que no tienen tanta experiencia termina costándole un par de puntos a lo largo del campeonato sobre todo en las últimas cuatro o cinco fechas pero creo que Pumas tiene la mística no saben se entregan demasiado saben que pueden sacar un resultado es a un partido vaya le ganaron a la América a una a la América titular tampoco no y plantándole cara no no pidiendo la hora vaya no entonces eso a mí me da cierta ciertas armas para pensar que Pumas puede salir en los partidos importantes en los partidos grandes a con el cuchillo entre los dientes a sacar el resultado por eso creo que si bien en circunstancias normales diría Pachuca sin pensarlo justo ahora creo que Pumas tiene posibilidades de avanzar en la serie de la otra Necaxa contra Querétaro Axel ahí lo tengo un poquito más claro creo que creo que Necaxa ha estado jugando mejor fútbol que el Querétaro Querétaro ha sido un manojo de tumbos en los últimos partidos si bien no juega del todo mal contra el Guadalajara si creo que dejan ir un par de ocasiones ante un equipo que si bien no le estaba apedreando el rancho si era ciertamente vulnerable para poder anotarle por lo menos un gol y complicarle más al equipo de Fernando Gago y en la Caxa lo veo un poquito más con un poco más de paque tienen una idea un poquito más clara de lo que juegan creo yo si bien es cierto vienen de ser goleados contra el segundo de la general plantaron cierta cara y creo que están para esto para jugar el play-in ganarlo y quedarse quedarse me parece que con el siguiente boleto de acuerdo Fernando Rodríguez Pachuca Pumas está difícil es que está difícil y del Necaxa Querétaro Necaxa oye Fer pero pero dinos por qué hoy aquí Oscar por qué por qué por qué yo quisiera saber por qué Necaxa por Eva Novorio dilo ya aunque sea no lo sé no creo que creo que Necaxa es un equipo que tiene ahorita este aliciente de volver a estar peleando por un lugar en la liguilla aunque nadie daba un peso por él Querétaro por otra parte pues de repente está dando este torneos competitivos pero aún así yo estoy de catombe hermano sí pero yo siento que Necaxa tiene más este volumen de de juego volumen de equipo inclusive que que Gallos si vamos con Pumas y con el conjunto de Necaxa al final de cuentas creo que Pumas aprovechará las circunstancias que se están dando en estos momentos en contra de Pachuca y bueno del otro lado está parejo pero creo que de igual forma ya ya atención estos últimos como que llegaron un poquito a la baja estas dos escuadras pero Necaxa creo que le puede alcanzar y más estando en su casa para para avanzar a la siguiente fase que aparte tienen a uno de los cuatro campeones de goleo no hay cambindo entonces va a estar inspirado bueno señores se nos ha terminado el tiempo y no me queda más que agradecer que nos hayan acompañado en una emisión más Diego Farel como siempre un placer que nos hayas acompañado mi estimado Fer mi estimado Juanito mi estimado Axel mi estimado por supuesto Oscarito con el gusto y bueno ya comienzan a sonar los rumores de algunos refuerzos que pueden llegar al fútbol mexicano son puro humo señores no se vayan por la finta porque ya me estuvieron me estuvieron preguntando de Sudamérica oye que este colombiano que va a llegar a ver aguántense las carnes Cruz Azul y yo creo que ningún equipo que ahorita esté en competencia se va a sentar a negociar mientras no termine el campeonato y Oscar sabe muy bien como se maneja América América es así América mientras está en campeonato no negocian absolutamente nada entonces tranquilos señores no va a pasar absolutamente nada ahorita por lo menos en el mercado de fichejas del fútbol mexicano la ilusión a los celestes que quieren ver a Dubán Zapata Diego espérate deja que termine el campeonato Juanito tú ya quieres vender el humo ahí ya 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 de una vez Oscar Flores de igual forma muchísimas gracias por habernos acompañado gracias siempre a ti Juan Fer Axel un gusto Diego hablar de fútbol con ustedes con la gente que nos ve y pues nada América ahora sí a cerrar en lo más importante que tiene en el torneo dejó varios suplentes contra Puebla dejó suplentes del partido pasado ahora sí no tiene vuelta de Hoja Yardín y su equipo por la CONCACAF y por qué no pensar también en el bicampeonato señores eso es todo mi querido a pensar en grande cómo no Axel Hernández de igual forma muchísimas gracias muchísimas gracias un placer estar con ustedes son unos caballeros a la hora de hablar de fútbol para otras cosas son cualquier renacuajo pero para hablar de fútbol ustedes son unos caballeros yo nada más creo que tenemos la Liga MX que no nos merecemos el aficionado mexicano no se merece esta Lila si bien lo dije hace rato no es del todo paupérrima sí creo que aún por su afición por las plazas que tiene la República Mexicana creo que el fútbol mexicano da para muchísimo más para tener un mejor espectáculo mucho más nivel y conseguir más gloria a nivel internacional y por supuesto tener jugadores de mucho más calidad esperemos que para ver el futuro los monopolios creo que se empiezan a mover un poquito en específico con Amazon ya está amarrado y creo que estamos buscando Tigres y eso obviamente el mercado las posibilidades y por qué no hará más grande algunas rivalidades que por estar en la misma televisora creo que se perjudica y muchísimo más pluralidad en el fútbol mexicano es lo único que yo pido y por supuesto más nivel para nosotros los que lo consumimos una tele para los ricos dice Axel ya con su equipo ya en una nueva plataforma está bien muy bien el equipo del pueblo según Fernando Rodríguez vámonos por supuesto agradecerle al buen Oscar a Diego a Axel que sabe que siempre es un gustazo que estén aquí con nosotros como bien lo mencionan pues nada mucha actividad que hay no se enojen esto es fútbol disfrútenlo no hay necesidad de que nada de que su vida dependa de ello y pues nada que sean unas buenas eliminatorias que dejen algo interesante la novela de cada de cada año lo veremos lo veremos mañana en la tarde pero bueno por lo pronto cuídense mucho señores les mandamos un fuerte abrazo hasta la próxima ¡Gracias!